A darle que la noche es joven Duele no escuchar tu voz Duele respirar tu ausencia, pero Duele más decirte adiós Duele como muerte lenta La memoria de los dos La sangre hervía por mis venas, pero Hoy se seca sin tu amor Miseria, mi vida odiado de la melancolía Que me espera de ti, de ti, de ti nadie más Si me dices no, yo me parto Duele no tenerte cerca Duele no escuchar tu voz Duele respirar tu ausencia, pero Duele más decirte adiós Duele como muerte lenta La memoria de los dos La sangre hervía por mis venas, pero Hoy se seca sin tu amor Miseria, mi vida odiado de la melancolía En espera de ti, de ti, de ti nadie más Si me llamas voy Y a tu lado soy 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 Quisiera aprovechar este momento Para que mandemos muchísimo amor a toda Latinoamérica Iberoamérica Que mandemos amor al mundo Que mandemos sabor a Venezuela Y les pido que nos unamos en esta voz cantando Mandando amor al mundo Que se escucha rugir al monstruo ¡Vamos a hacer solos! No quiero hoy decirte adiós Gracias por ver el video